Son ricas, son sanas, recetas muy variadas que cocino cada día para ti. Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Ya veis lo que tengo aquí, ¿no? Avitas, estamos en plena temporada. Y las gafas, bicicleta. Estamos en la Itzulia, en la Vuelta al País Vasco. Están a tope. Los que nos gusta el ciclismo estamos disfrutando un montón estos días. Bueno, voy a dejar aquí las avitas, que luego las desgrano, que tengo ahí más. Me lavo las manos y arranco. Pues nos vamos a marcar, como os he dicho, dos recetas de temporada. La primera va a ser una sopa de avitas con pasta. Sopa de avitas con pasta. Una sopa muy rica, muy rica y muy fácil de preparar. Y luego de segundo, otro plato de temporada. Anchoas, boquerones. Pescaos hoy mismo, los que tengo yo. Estamos en plena temporada aquí en el Cantábrico. Y entonces vamos a preparar anchoas rebozadas. Yo creo que voy a hacer unas abiertas y otras enteritas con la espina, después de viscerarlas. Y las vamos a acompañar con una maonesa de piquillos. Dos recetas, diez. Para disfrutar toda la familia en cualquier momento y cualquier día. Pues a lo que estamos, mirad. Aquí tengo las avitas ya desgranadas, desgranadistas también. Aquí tengo una pasta, ¿veis? Pequeñita, tipo piñón, pero es pasta. Si no tenéis pasta de esta, con fideo. Luego tengo una cebolleta, dos ajos, una patata, salsa de tomate natural, un caldo de verdura, un huevo y menta. Con esto vamos a hacer un pedazo de sopa. Pedazo de sopa, mirad. Primero vamos a poner a cocer el huevo y vamos a escaldar las habas en unos diez minutos. Y el huevo cuece también en diez minutos. Ya os he dicho muchas veces, pero está bien recordar. Ponemos el agua. La de las habas ya tengo calentando. Aquí colocamos el huevo a cocer. Cuando empiece a hervir, diez minutos. En esta otra cazuelita vamos a poner las habas. Mirad, es curioso qué protección tiene la vaina de la haba. Vais abriendo así. Vais abriendo y van saliendo las habitas. Estas un poquito más grandes. Y luego las hay más pequeñas. Y hay otras que son más grandes también. Las grandes del todo yo os recomendaría pelarlas. Estas van a ir bien así. Yo creo que justo escaldadas diez minutos. En diez minutos es suficiente. Las pongo, abro. Así. En casa, este año no se me ha andado bien. Había plantado habas. Estas se plantan en invierno. Y ahora, a partir de febrero, así empiezan a aparecer. Y este año no se me ha andado bien. Es curioso. No sé qué fallo he cometido. No sé. O será que igual los tiempos no han ido con fundamento. Pero es muy rica el haba fresca. Es muy rica, muy rica. Muy rica. Se toma mucho con habitas con jamón y un huevito escalfado. Pero hoy vamos a hacer una sopa. Las sopas son muy... No sé. Son armoniosas. Con toques distintos. Es una comida completa. En este caso, fijaros. El haba, cuando es así fresca, es como verdura. Si se seca, es ya como legumbre. Si se seca. Pero en fresco, verdura. Como pasa también con el guisante. Y muchas veces en casa tienes las habitas así y te entretienes pelándolas, pero estás viendo la tele, sentado. Yo me suelo poner sentado con cuatro o cinco docenas de vainas de estas o diez docenas de vainas y sentado, viendo una, no sé, una peliculita, un programa, tranquilamente las desgranas. Y con los guisantes me pasa lo mismo. Es un pasatiempos. Yo recuerdo esto de que en nuestra casa, la abuela, la abuela José Pantoní, solía hacer con el delantal grande, ponía allí todas las habitas, todos los guisantes, iba desgranando. Bueno, ya tenemos estos desgranados. Bien. Esto los pongo a hervir diez minutos. Lo mismo que va a tardar el huevo en cocerse. Ya están. Las habitas las tengo. Aquí todas. Y si hay grandes, grandes, las escaldáis y luego las podéis pelar también. Pero en este caso no va a ser necesario. Las ponemos a cocer. Ahí. Con su pizca de sal. Y ya tenemos las habitas y el huevo cociendo. Bien. Esto orgánico. Y me voy a quedar picando la cebolla y los ajos para luego pocharlos. Las habitas a punto. El huevo cocido. Entonces ahora lo que vamos a hacer es pochar la cebolla y el ajo. Mirad. Qué bueno apostar por la salud y por los buenos... No sé, por la buena comida, ¿no? Por la familia. Nada mejor que comer sano. O sea que estamos en ello. Tres cucharadas soperas de aceite en una cazuela. Y ahí ponemos los dos dientes de ajo bien picaditos, bien picaditos. Porque esto va a ir luego ya tal cual. Y la cebolla también muy picadita. Esto vamos a pocharlo bien pochado. Mientras nosotros ahora lo que hacemos es pelar la patata. Hacerla cuadritos. Y cuando esté esto un poco rehogado añadiremos aquí la patata. Bueno, el ajo y la cebollita pochado. Vais a sorprender con esta sopa, ¿eh? Mirad, es el momento de añadirle la patata que hemos pelado y hemos cortado en daditos. Dentro. Con la cebolla y el ajo que ya está un poco pochadito. Así. Le damos dos vueltas y ahora le añadimos la salsa de tomate. Como un cacillo de salsa de tomate, mirad. Tomate casero. Así. Le añadimos el caldo. Caldo de verduras. Adelante. Ahí, todo el caldo de verduras. Y cuando empiece a hervir el caldo de verduras, con el resto de los ingredientes aquí, será el momento de añadirle la pasta. Y yo, mientras tanto, tengo aquí que adelantar unos trabajos. Si veis que hay habitas, a ver si hay alguna un poquito grande. Se pela muy fácil. Si veis algo. No hay muy grandes aquí, ¿eh? Pero, mirad. Le rompéis por un lado, le apretáis y sale la habita así. A ver, otra. Mirad. Esto es muy sencillo una vez descaldarlas. Apretáis y sale la habita verde, verde, ¿veis? Y la piel me la quedo aquí. No sé, en las familias que sois pocos, podéis hacerlas peladitas y es una maravilla. Una tortilla, por ejemplo, de habitas escaldadas y peladas, en casa, un 10. Un 10. Ahora aprovecho para pelar el huevo y picarlo. Y adelantamos el trabajo. Y cuando empiece a hervir esto, la pasta. Y la pasta esa cuece en 6 minutos. Y cuando esté acabándose, le añadiremos las habitas y el huevo picado. Un 10 de sopa. No nos cuesta nada hacer las cosas. Animaros a cocinar. Porque cocinar, ¿sabéis a qué ayuda? Ayuda a ser feliz. Sin ningún género de dudas. Tomároslo con calma, tranquilos. Y cocinar rico, rico. Ya está hirviendo el caldo que hemos echado aquí a la cebolla, el ajito y la salsa de tomate. Mirad, es el momento de añadirle la pasta. Que es esta pasta, pequeñita, pequeñita. Pero que puede ser fideo, como os he dicho, tranquilamente. Esta pasta tarda 6 minutos en cocerse. Le damos una vuelta así. Y entonces ahora me quedo picando la menta. Esto es muy andaluz, lo de cosas con menta, ¿verdad? Y he estado esta Semana Santa, en Andalucía, otra vez. Voy a bajar muchas más veces, ¿eh? Allí me encuentro muy cómodo, la verdad. Y he estado, he dicho, bueno, no voy a cocinar en Semana Santa. Con Luis y Mariví, una amiga que vive allí. Y hemos estado visitando sitios, pues, que yo no conocía. Y uno era en San Pedro de Alcántara, un kiosco. En una plaza, el buen provecho. Con Pepe de cocinero, Humberto y Quique. Entre otros trabajadores. Y he comido de maravilla, de maravilla. Luego he estado en el Gamonal. Muy bien en el Gamonal. Es un sitio especializado en carnes. Cordero. Cochinillo, chuletas de ganón mayor, de más joven. O sea, una parrilla interesante. Interesante. O sea, que todos los días disfrutando de buenos alimentos. El campanario. Estaba en el campanario con Manolo. Manolo, grandísimo cocinero en el campanario. Todo ahí en la zona de San Pedro de Alcántara. Hay unos cuantos kilómetros para atrás y para adelante. Disfrutando a las mediodías. De buena comida. Tomarme una manzanillita antes de comer. Luego un vasito de vino. Y a la tarde, a casita. A reposar. Como llovía mucho, descansar y darle al pico. Interesante. Hemos cocido el caldo seis minutos con la pasta. Seis minutos. Bueno, este es el momento de añadirle las habitas. Que las hemos escaldado anteriormente durante diez minutos. Le añadimos las habitas. Dentro. Mirad qué sensación más buena. Le añadimos el huevo cocido. Y troceado. Dentro. Un huevito. Ahí. Me da una pintaca. Y la menta. Así. Y le vamos a dar ese toque. Del sur. Interesante. A una sopa maravillosa. Mirad. Qué sensación. Luego el tomate, veis. Le habrá dado poco sabor. Pero le ha dado un tono muy interesante. Voy a probar. De sal. Y lo tenemos ya. Una pizquita de sal. Ahí. Ya está. Ahora sí que sí. Ahí está. Vale. Esto fuera. Esto aquí. Plato aquí. Mirad la sensación. Allá voy. Mirad. Mirad qué buena sensación. Interesante, ¿no? La sopa, ¿eh? Bueno. Cómo me gustan las sopas. Yo tengo que reconocer que soy muy, muy sopero. Y en mi casa somos todos, menos Luis y mi mujer, todos muy soperos. Aquí la bandera. Y la ración la tenemos. Vamos con el resto. Venga. Y aquí tenemos ya el remate de la sopa. Es curioso hoy cómo estamos viajando del norte al sur, ¿eh? Y os digo lo del norte porque la imagen que tenemos ahí hoy es una imagen de la costa vizcaína. San Juan de Gazteluache, muy conocido, el Juego de Tronos y mucho antes, porque hay una ermita allí arriba del siglo IX. Ya había cristianos aquí en el siglo IX. Hoy no sé si habrán tantos. Bueno, y ahora nos vamos a marcar unas anchoas rebozadas. Si no hemos comido la sopa, que quita la sed, y el hambre a poca, con seis anchoas no va a valer. Pero si no nos comemos la sopa, igual una docenita de anchoas pueden caer. Y vamos con el segundo plato de hoy, también de temporada. Mira, anchoa o boquerón. En unos sitios le llamamos, nosotros le llamamos anchoa o bocarte. En otros sitios, boquerón, como en el sur, están estas, son de, en el kilo entran de 45 a 50 piezas. Es un pescado maravilloso. Yo todos los años estoy esperando a estas fechas para comer anchoas. Lo tengo así de claro. Las anchoas para nosotros no son las, las de lata en aceite son anchoas, pero la anchoa fresca es un producto ideal, que se come al día. Llegan, se preparan y se comen. Y hoy les vamos a hacer rebozadas. Unas abiertas y otras cerradas. Y para rebozar tengo aquí dos huevos de harina y unos dientes de ajo. Y lo vamos a acompañar con una maonesa de piquillos. Y la maonesa de piquillos la vamos a hacer con cuatro piquillos y un diente de ajo, el huevo, el aceite y el vinagre. Bueno, pues lo primero que voy a poner en marcha es, vamos a cocinar los piquillos. Porque los piquillos así tal cual, siempre os digo que a mí me parece que están crudos. Y entonces, no, crudo no, me interesa cocinado. Y entonces vamos a cocinar un poquito los piquillos para hacer una maonesa de 10. Pues bueno, el mundo de la anchoa, para nosotros aquí es un momento maravilloso. Esto dura como dos meses y medio o tres meses la temporada de la anchoa. Luego ya se va. Y estas viven como parece ser que viven a unos mil metros de profundidad. Y cuando empiezan los buenos tiempos, ahora que hará la primavera, suben arriba a alimentarse y a parearse. Y es cuando se pescan. Y aquí en Guetaria, por ejemplo, hay 18 barcos más o menos. En orio, 5 o 6 de los pueblos que tengo yo alrededor. Que se dedican todos ahora, en este momento, a la anchoa, a la pesca de la anchoa. También a la caballa o verdel. Luego en algún momento a chicharro. Pero fundamentalmente se dedican a la anchoa y al bonito, al bonito del norte. Y son barcos en los que van 14, 15 personas en cada barco. Y ayer concretamente descargaron 20.000 cajas. 20.000 cajas de esto, de anchoas. Y cada caja tiene de 8 a 10 kilos. O sea, unas 16 toneladas. 160.000 kilos. Ayer. En Guetaria. Luego aparte en Pasajes, Ondarroa. Y me imagino que en el resto del Cantábrico hasta Galicia. Bueno, hemos puesto los piquillos con el ajito aquí a que se cocinen durante unos minutos. 8 o 10 minutos, los vamos a dejar que se cocinen ahí para luego hacer con eso la maonesa. Bien. Hecho esto, ahora yo las anchoas las puedo comprar así como las tengo hoy aquí. Pero en la pescadería os las van a limpiar y yo creo que con mucho gusto. Con mucho gusto. Pero la anchoa, mirad, voy a coger. A ver, las dos que son un poquito más grandes. Las voy a abrir y como las voy a preparar yo, mirad. Les aprieto aquí la cabeza, meto el dedo aquí y lo eviscero automáticamente. Esta está perfectamente limpia. Así hago la siguiente. Y ahora les voy a decir cómo abrirlas. Yo voy a hacer unas así en entero. A los que os guste la anchoa jugosa, así en entero, sazonar, pasar por ahí en el huevo y freír. Las vamos a hacer así, de dos en dos. Y luego también vamos a hacer abiertas. Y las abiertas se hacen así. Tú has comprado las anchoas limpias, las estiras así de un lado, coges aquí la parte de la cabeza de la espina, la tiras para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Y aquí, en la colita se rompe. Ya tenemos la primera, mirad. Así. La siguiente. Hacemos lo mismo. Empujáis con los deditos, la abrís por la mitad. Cogéis de aquí y la espina, fuera. Ya tenemos dos. Bueno, pues así las voy a ir limpiando todas. Unas dejaré en entero y otras así abiertas. ¿Os parece bien, no? Bueno, pues vamos a dejar que se cocinen los pimientos un poquito más. Y enseguida estoy con la maonesa. Y esto se fríe en un plis plástico. Ya tengo todas las anchoas limpias. Bueno, el pimiento lo he sacado aquí a un plato para que se atempere un poco. Y ahora, antes de hacer la maonesa, primero vamos a triturar un poco el pimiento. Mirad. Lo pongo aquí todo. Así con su ajito también, ¿eh? Que tenga el toquecito del ajo. Esto lo trituramos un poquito antes de añadir el aceite, el vinagre y la sal y el huevo. Ahí, triturar. Los ingredientes de la maonesa normal están aquí. El huevo, vinagre, sal y aceite. Hoy es de piquillo. Hemos cocinado un poquito el piquillo. Le añadimos un huevo entero. Le añadimos chorrito de vinagre. Sal. Y aceite. Un aceite que no sea fuerte, ¿eh? Los aceites esos verdes, verdes, verdes fuertes, sacan demasiado fuerte. El aceite, el de girasol, el de 0,4, son aceites. Este no es fuerte, nos va bien también. Vamos a poner un poquito más de aceite. Y ahora ya hacemos la maonesa normal, ¿eh? Vais a ver. Maonesa de pimientos de piquillo. Ahí. Tampoco hagáis muchas para que no nos sobre, ¿eh? Entonces, ahora, teniendo aquí abajo, quieto como siempre, apretamos. Quieto. La maonesa la tenemos. Sacamos esto. Le damos un poquito así, sin darle al cristal, ¿eh? Para quitarle lo más gordo. Ahí, vale. Esto a lavar. La maonesa aquí. Bien. Vamos a freír primero las abiertas. Tengo aquí... Diente de ajo. Le damos un puñetazo. Y así controlamos un poquito la temperatura. Aparte que le damos un toque de chispa. Tenemos harina, huevo batido y las anchoas. Sazonamos las anchoas. No le hace falta mucho porque son finitas, ¿eh? Las pasamos por harina. Así. Esta es la anchoa rebozada. Esto es una maravilla de bocado fuera de lo normal. Os digo de verdad. Y ahora me estaba diciendo Janeminen, nuestra directora, que también hemos solido hacer anchoa, anchoa y entre medio unos pimientos de piquillo cocinaos. Y así, como si fuera un San Jacobo de anchoa con pimiento rojo o pimiento verde. Se pone un filete encima de otro y a freír. Y queda de maravilla. Esto se hace en segundos, ¿eh? No lo tengáis ahora aquí un montón de tiempo porque, mirad, ya está el ajo chisporroteando. Pongo una fuente, pombo, papel absorbente para ir sacándolas según las voy friendo ahora sobre la marcha. Mirad, aquí, así. El aceite ya se ve que está caliente. No lo hagáis con un aceite templadito porque en lugar de freírse se os van a cocer. Necesita aceite caliente, ¿eh? Bien pringadas las anchoas por el huevo, acercamos la sartén y allá voy. Mirad, qué fácil hacer unas anchoas rebozadas. Y qué bocado más rico, por cierto. Estoy ya sacando la última parejita. Bueno, habéis visto, ¿no? Unas abiertas y otras cerradas. A los que os gusten jugosas, las cerradas son fantásticas, ¿eh? Fantásticas. Las otras también, lógicamente. Ahora, la maonesa que hemos hecho. De piquillo. Le damos aquí un punto. Y colocamos. Una parejita de estas. Otra de estas. Y dos abiertas. Por ejemplo, así. ¿Qué nos parece la historia? De epa. A esta. La ración. Esto porque hemos comido la sopa. Sin sopa nos comemos una docenita, ¿eh? Seguro que sí. Venga, vamos con el resto. Y el remate final. Las banderitas. La ración. Las tres raciones. La salsera de la maonesa de piquillos. Aquí. Aquí. Y aquí. Y aquí. Desde el Cabo Machichaco. Os decimos adiós hasta mañana, que estaremos aquí también. Y la antena 3. La antena del... Ña, ña, nateate la tele. Pasa. Abierta. Con anchoas o sin anchoas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!